Este vídeo os va a enseñar a cómo tener Happen totalmente gratis, 100% legal. Antes de empezar el vídeo, ya sabéis, darle un buen like, suscribiros y os dejo todos mis demás enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo. Comencemos ya. Pues iríamos a freecast.com, le daríamos y ahora ya que estamos aquí en la web, le daríamos a Yes e iríamos haciendo todo lo que nos va pidiendo, ¿vale? Recibe pagos por probar aplicaciones y juegos. De esta forma, probando cosas, aplicaciones, nos van a dar dinero, ¿vale? Este dinero por Netflix, por ejemplo, nos van a dar 5 dólares. Por este juego 35 dólares, por TikTok 2 dólares. El dinero que consigamos nos lo transferiremos a PayPal, ¿vale? Y de esta forma ya podremos pagar el Tinder Gold o cualquier aplicación que queramos totalmente gratis, ¿vale? Entonces, bueno, de esta forma ya lo tendríamos... Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidéis dar un buen like, suscribiros y os dejo todos mis demás enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo. Así que echarles un vistazo porque os pueden interesar. Y ya sabéis, suscribiros y nos vemos en mi próximo vídeo.